La moda gira por todos, en la vida, todo torna. No tengas miedo, que aquí estoy yo, no tengas miedo, inténtalo. Todo vuelve, la vida te lo devuelve, te regalan mil momentos que llevas en el pensamiento. Todo vuelve, la vida te lo devuelve, te regalan mil momentos que llevas en el pensamiento. No te dejes derrumbar por lo que salió mal, tienes una meta que quieres alcanzar. No te dejes vencer, no te dejes bajar, que tú solo lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Juntos es mejor, con el corazón, cantar sin barreras, sentir lo que quieras, demuéstralo hoy. Vamos a intentarlo, vamos a lograrlo, con el ritmo de esta canción, ve, bailemos juntos tú y yo. No tengas miedo, que aquí estoy yo, no tengas miedo. Todo vuelve, la vida te lo devuelve, te regalan mil momentos que llevas en el pensamiento. Todo vuelve, la vida te lo devuelve, te regalan mil momentos que llevas en el pensamiento. No te dejes derrumbar por lo que salió mal, tienes una meta que quieres alcanzar. No te dejes vencer, no te dejes bajar, que tú solo lo vas a lograr.